Otro día sin ti Que despierto y tú no estás Pasan cosas por mi mente Me preocupa no saber cómo estarás Tal vez igual que yo sintiéndote fatal Igual que yo con ganas de llorar Tú no sabes cuánta falta me haces Yo no sé cómo vivir sin ti Tú no sabes cuánto es que te extraño Yo no sé si pueda resistir Y me hago el fuerte Para que no sepas que me duele Y que no sé vivir sin ti